Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas que me guían Podría estar perdido como un áfrago en el mar Y aún perderlo todo es al aliento Podría estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra es como dulce miel Es la perfecta melodía que me deleta cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría En soledad mi compañía Podría estar perdido como un áfrago en el mar Y aún perderlo todo es al aliento Podría estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Podría estar al viento como un áfrago en el mar Y aún perderlo todo es al aliento Podría estar al viento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Yo sé que tu palabra siempre me sostendrá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.